Volvemos al barrio porteño de Almagro con la unidad móvil. Daniel Castaño, te escuchamos. Silvia, Roberto, sigue lloviendo aquí en esta zona conocida como las 5 esquinas. Si bien algo mejoró la situación porque acaba de volver la luz, ya funcionan los semáforos. Veíamos hace pocos minutos como un solo personal de la Ciudad de Buenos Aires, un solo barrendero, realizaba realmente un trabajo encomiable intentando quitar la basura de los cestos y también los residuos que tapaban los sumideros, pero reitero, estaba solo en esta zona donde ya es conocida por la acumulación constante de agua y donde, como decíamos también, se están realizando algunas obras que generan escombros, sobre todo de asfalto, que también fueron a parar a los sumideros y generaban estas auténticas represas que impedían el normal drenaje del agua hacia estas bocas. Muchas gracias, Daniel. Entonces, para todos aquellos que transitan la Ciudad de Buenos Aires, les recordamos que hay semáforos que no funcionan a lo largo de la Avenida Corrientes, un gran tramo de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Están descalibrados, por lo tanto, a tener toda la precaución.